Vamos música y ahora Si te vas, si te vas, si te vas, te vas Para no volver, porque nunca Si te vas, si te vas, te vas Para no volver, porque nunca Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará Pero nunca te arrepientas, que de nada te vendrá Ni palabras, ni promesas, ni jurar, ni cambiarás Si te vas, si te vas, si te vas, te vas de todo Para no volver, porque nunca Como no crema una queja, en el aire quedará No te quise con locura, que otra que no te querrá Tengo el miedo, pasa pronto, o tu amor ya surgirá Si te vas, te vas de todo, para no volver a acabar Si te vas, si te vas, si te vas, te vas Para no volver, porque nunca Si te vas, si te vas, si te vas, te vas Para no volver, porque nunca Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará Pero nunca te arrepientas, que de nada te vendrá Ni palabras, ni promesas, ni jurar, sin cambiarás Si te vas, te vas de todo, para no volver a pasar Como no crema una queja, en el aire quedará Si te quise con locura, que otra que no te querrá Pero el miedo, pasa pronto, o tu amor ya surgirá Si te vas, te vas de todo, para no volver a acabar Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará Pero nunca te arrepientas, que de nada te vendrá Ni palabras, ni promesas, ni jurar, que cambiarás Si te vas, te vas, si te vas, si te vas, si te vas, para no volver a pasar Si una alegrima, una queja, en el aire quedará Si te quise con locura, que otra que no te querrá Pero el miedo, pasa pronto, o tu amor ya surgirá Si te vas, te vas de todo, para no volver a pasar ¡Qué sabrosa! ¡Qué rico! ¡Qué sabor verde! ¡Qué sabor de ese becita, becita! Si es rico, así es sabor, aquí está Los salteritos de Cumbia y Gran Chacaringa La gente bonita, sigue tomando Peligula de Chanchito Me demoro seguida, ¿ah? La gente está en el segundo grado La Diego, Ticuantana, Santandita, vacante de sabor La gente en la carretera de Santandita, vacante de sabor La gente en la carretera de Santandita, y ahora El sabor, vamos a mejorar, si la cumbia Sigue el sabor, aquí están los salteritos de Cumbia y Gran Chacaringa Y ahora, bonito miércoles, mitad de semana ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Estoy muy triste mi cuarto, llorando a tu partida Hacemos en nuevo el camino, juntos por la vida Corteado por el recuerdo, cada uno por su camino ¿A qué será mi destino? Y ahora estoy arrepentido, pero ahora te quedo así ¿A qué será mi destino? ¿Dónde quedó nuestro amor? Tienes todos mis labios, que lo que has hecho de mí y de ti Todo lo que has hecho de mí, yo no puedo entender Quiero que seas feliz, muy feliz Estoy muy triste en mi cuarto, ganó tu partida Se nos acabó el camino, juntos por la vida Corteado por el recuerdo, cada uno por su camino ¿A qué será mi destino? Y ahora estoy arrepentido, pero ahora te he conocido ¿A qué será mi destino? Todo el miedo de tu amor, que todo tu me extraña Que lo que has hecho de mí y de ti Todo lo que has hecho de mí, yo no puedo entender Quiero que seas feliz, muy feliz Bienvenidos y bienvenida ¡Eh! ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Qué es lo que se dio de mí y de ti? Todo lo que has hecho de mí, yo no puedo entender Quiero que seas feliz, muy feliz Tremendo México, el pizarro 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 Y la voz de Don Marquillo La voz de Don Marquillo